Hola que tal chicos, les pongo este pequeño video antes de que inician a ver el video que les prepare el dia de hoy Es un video la verdad que me gusto bastante hacer, ya que explico un par de cosas que son dudas que me suelen decir bastante Y como pueden ganar basicamente solo farmeando Tengo un sorteo chicos que quiero que participen todos ustedes de la skin esta civil luna de sangre mas el chrome exclusivo Mas dos skins a escoger, dos skins que van a poder escoger el ganador El enlace los debo dejar en la descripcion y en el comentario marcado del video chicos Para que vayan y chequen toda la informacion por ahi Y nada, esta super facil dan un click, el sorteo es en facebook Basicamente con que hayan like a la publicacion, comenten y demas Esta super sencillo de participar, entonces nada para que alguno del canal se lo pueda ganar El sorteo es en colaboracion conjunto con el wey en J, es que para nada para que lo chequen Y nada, iniciemos con el video Hola que tal chicos, el dia de hoy vengo a aprenderles el directo desde aqui Vengo a encender todo esto de una vez por todas Porque creo que va a ser un poquito extraño el sentido de como les voy a mostrar como suelo hacer esta especie de situaciones Y es el hecho de como hacer proxy farming avanzado desde los primeros minutos del juego Es algo que no mucha gente sabe, espero esto sea la partida correcta para mostrarles Luego, luego, recien saliendo de base tienen que aprovechar para sacarle jugo a todo esto Y pueden hacer el proxy farming en su nexus de nivel 1 Tienen que salir instantaneamente de la base Y aqui aprovechar para venir a hacerlo un poquito mas profundo Les voy a mostrar ahorita unas pequeñas estrategias avanzadas Hay dos maneras de iniciar el proxy farming avanzados de nivel 1 Vamos a hacerlo desde adentro de su nexo desde estos primeros minutos del juego Ya que es una partida perfecta, vamos contra una Fiori y no va a tener sentido alguno Que lo haga contra otra gente en linea Entonces, pues esta excelente que lo haga de esta manera Para evitar cualquier especie de poke o algo por el estilo Estoy en una ranked chicos, en una de las promos en esta cuenta Ya que recien la clasifique por aca, le smurf un poquito Y creo que esta bastante cool Ah, aqui lo que voy a hacer realmente Voy a poner el guarrocito Teleport, perfecto Y por aqui voy a esperar un momento Para que vengan estos No importa, me voy a comer un torretazo Voy a así asegurarme de que el jungla o algo Perfiero por su jungla o algo No se espere, esto lo puedes hacer desde nivel 1 Tenemos una runa que se llama Mercurio del Futuro Asi que no va a tener muchisimo sentido Que nos quedemos hasta otra oleada mas Simplemente después de esta oleada alguna Me puedo ir sin ninguna especie de problema Se pueden ir desde un punto ciego Que seria mas o menos desde aqui Desde aqui los minions que vayan hacia Midlane No que vayan hacia Toplane No los deberian de seguir Esto que acaban de ver que hice Lo pueden hacer desde el nivel 1 Que realmente era lo que yo buscaba Pero desde este lado del mapa es un poquito mas complicado Ya que tienes que rodear un poquito mas Por la parte de la Toplane Del otro lado ahorita les voy a pinguear Aproximadamente por donde tienen que marcar su ruta Para que les funcione correctamente Voy a esperar un momentito Para empezar a salir de aca Como pueden ver tengo por aca oro que estoy debiendo Las runas que estoy utilizando son perfectas Para esta estrategia Estan friamente calculadas Soy una persona que ha llegado a ser entre los mejores Zinget del mundo Y bueno ya saben que siempre que sale algo nuevo Algo nuevo interesante Que puede llegar a ser muy util Con todo el gusto del mundo se los platico Esta partida voy a intentar hacer doble proxy Voy a intentar hacer esto en el nexo Que les acabo de mostrar por aca Si se fijan esta partida no tengo ghost En todo caso tengo flash Para iniciar un poquito diferente La estrategia que vamos a estar siguiendo con el Es completamente diferente La build tambien varia y demas Asi que vamos a mostrarles principalmente Como seria la mecanica Fior es uno de los counters de Zinget Para que eso lo tengan en cuenta Fior es uno de sus counters principales Super super importante que consideren eso Ya que Tiene año verdadero Y se va curando con todas las cosas Que se van haciendo al respecto Pero tampoco es como que pase nada Osea como pueden ver de hecho Te va a dar la vida bastante facil La Fiora de esta manera Pero Tu tambien la puedes joder Siempre y cuando estes cuidando De tus marcas y demas Pues puedes hacer un excelente trabajo Me parece Asi que no hay tanto problema Respecto a todo eso Vamos a intentar hacer un poquito El tema de level up Por aqui para que no hay ninguna especie De broncas Ok por ejemplo Un problema que puedes llegar a tener En el match de Fiora Es esto que me acaba de pasar a mi Que es el que te bloquea el stun Tienes que pensar muy bien En que momento lo vas a tirar Porque si no puedes tener problemas Por ejemplo esta forma va a intentar Flashear o algo En cualquier momento Y realmente pues No es una buena idea Que lo haga Me llego Warwick No importa mucho El hecho de que haya llegado Ahorita El tema este de la runa Es super importante Puedes aprovechar para comprarte Otro mas Y sacarle un monton de ventaja A la linea Asi que yo voy a aprovechar ahorita Para el sello de la oscuridad Para lineas donde son Temas complicados Les recomiendo muchisimo Que se hagan doble sello de la oscuridad Y eso les va a ayudar A compensar un monton Tengo que borrar a Fiora Primero que nada Tengo que cuidar Que no me haga el tema Del B y de la E Es super 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 importante Porque si nos bloquea el stun En base a eso Ya ella te ganó la pelea Cuando eso te pasa Si significa que ella te ganó la pelea No tienes que hacer nada Al respecto Simplemente aléjate Y ten bastante cuidado Al respecto Asi que Bueno ahorita de momento No tengo ninguna especie de problema Respecto a eso Simplemente pues Ese error que cometí yo ahí Respecto a que el Warwick Ya estaba por la parte de top lane Es para que no les pase También a ustedes Ahorita les voy a mostrar Apenas vuelvo a tener teleport Voy a volver a aplicar Un poquito de esa estrategia Ahorita nada más Me voy a dedicar a farmear Por acá tranquilamente Y ahorita ya voy a regresar A hacer un poquito más de proxy Que es realmente Lo que estoy buscando Inicialmente Sin ninguna especie de broncas Nos saca un poquito de nivel Pero no nos interesa En esos momentos Solamente nos interesa Seguir farmeando Zoneando un poco Por acá todo el tema El fucking celular Que no debería sonar En esos momentos Ahorita lo muteamos Damos por acá Otro básico Coño Excelente Muy bien Vamos a dejar que la Fiora Nos empuje un poquito Ya que ahorita yo no busco Sacar beneficio alguno De lo que estamos haciendo Simplemente gusto Asegurar la mayor cantidad De minions posibles De hecho actualmente Aún contando la muerte Tengo más minions que Fiora Tú eres creador ¿No? Y me llamo simple creadores Como yo Sí Vamos a darle por acá Vamos a guardear Sacamos esto Excelente No hay ninguna especie de broncas Voy a meter un War aquí Y voy a hacer Ahora esto Un poquito más profundo Por acá Aprovechando que podemos ¿No? Realmente no hay ninguna especie De broncas Vemos a la B correteando Al Warwick Importante considerar La presencia de Warwick Ya vimos por donde está posicionado Así que Hay que tenerle cuidado Hay que tenerle respeto Nos va a salir por aquí Dentro de nada Súper importantísimo Que le tengamos el respeto El canon mínimo Lo voy a alcanzar por aquí Ya que Realmente no tenía mucho sentido Que me quedara por el otro lado Lo voy a alcanzar un poquito Por acá Y ya te lo llevas Le das un básico Y ya con eso quedo Vamos a esperar por acá Un segundo Me dice Que coño ¿No? Pero bueno Un saludo para ti Terminando la partida Te voy a pasar en la secapoa Ok Voy a intentar ahorita Estoy esperando un minuto y medio Un minuto cuarenta aproximadamente Ya para tener ahorita El ultimate cargado Y eso me va a apoyar muchísimo chicos Para que todo esté súper de huevos Ya llevamos una partida De la promo ganada Así que eso está bastante bien Esta season Hice un reto Hice el reto Lo del 2019 Quiero intentar llegar a Gran Maestro Entonces Voy a hacer todo lo posible De hecho mi cuenta Principal La otra cuenta La R7 Creador La voy a intentar subir a base De puro, 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 puro Sin get Ok chicos Vamos a limpiar por acá Esto si se dan cuenta Últimamente desde aquí Lo estoy haciendo un poquito más lanzado Cállate teléfono de mierda Ok listo Ya lo muteé Este Perfecto Y ok Una vez que haces esto Ya puedes vaquear No hay ninguna especie de problema Tengo 800 de oro Que me va a quedar increíble Incluso me puedo quedar Otra oleada Voy a ultear Para tener un poquito más De sustain Voy a gastar esta planta Para que no me vayan a perseguir En unos momentos Y voy a intentar Consigir un poquito de oro extra Para tener armado La varita explosiva Siempre a lo que tengan Súmenle los 175 170 200 de oro O lo que sea que tengan Escalado en ese nivel Para la runa de préstamo Ya que se los va a ayudar A hacer un power spike Un poquito antes Y que las cosas que hagan Funcionen muchísimo mejor Yo en este caso El único objeto Que voy a mantener Super core de esta build Es armarte el relay Ya que el relay Si es súper importante Consigir es un objeto Que tenga mucho power spike En su momento Entonces Importante considerarlo Tenemos 62 minions La fiera tiene 51 Ok Ya se empieza a notar Una diferencia bastante razonable Y eso que apenas es minuto 7 Ya casi tenemos El farmeo recomendado El minuto 10 Me voy a hacer las botas Me voy a hacer esto Incluso me puedo alcanzar A hacer un pink Y no hay ninguna especie De problema Ya que realmente Pues para eso Nos estamos preparando Para eso estamos haciendo El proxy farming avanzado De hecho Ahorita ya me voy a volver A meter al nexo Pero Lo chingón de todo esto Es hacer el proxy farming En su nexo Es de nivel 1 Tu vienes por aquí La ruta que yo les quería mostrar Tiras por aquí el teleport Y te pones a proxy farming Aquí Aquí básicamente va a ser imposible Te haces las primeras dos oleadas Te vaqueas Y como tienes la runa Esa de mercado del futuro Tienes tu poción esta Para mejorar asegurada 100% Una estrategia infalible Y después puedes regresar a la línea Y la puedes matar De hecho yo ahorita Lo que voy a hacer Va a hacer eso Voy a regresar a la línea Y voy a Pues hacerla sufrir bastante Hay que tener en cuenta Que pues es nuestro counter Y la única manera Que tenemos para ganarle A situaciones tan difíciles A match tan complicados Esta especie de estrategia Es perfecta Ya que te ayuda a mantener Un perfil bastante alto Respecto a todo eso Muy bien Yo voy a terminar Por aquí de limpiar esto De hecho Es momento de que comience A guardiar un poquito las zonas Aquí no voy a guardiar mucho Porque va a ser proxy Entonces Lo único que haré Será poner un water En el tribush Como va a ser proxy Voy a adelantar en un momento No voy a dejar mi pink aquí Aquí no me va a servir el pink Entonces solamente Tendré cuidado con eso Por ejemplo ahí Me espere primero Que se gaste eso Y ya ahorita puedo venir Ok Me faltan unos segundos Para tener esto Yo ya casi voy a tener Mi ultimate Y la voy a aprovechar Para matarla Voy a tirar Otra poción más Perfecto Ok La morra ya está teniendo Algo de miedo Es importante Voy a empezar a ultiar De hecho Para tener esto De una vez por todas Ok Aquí empiezan a venir los dos Es muy fácil Que le gane a ambos No tengo problemas con eso Puedo venir aquí Y estarlos jodiendo Sin ninguna especie de broncas Aquí de hecho ya puedo llegar Puedo tirar esto Lo mato Ok Excelente Ahora vamos a esperar Por acá que nos doy un poquito más Y podemos empezar a hacer Esta especie de jugadas Si no hay ninguna especie de broncas ¿Por qué? Porque con Singed Estás preparado para aventarte Los dos contra uno Todo el tiempo Y te va a funcionar bastante bien Realmente no debes tener Complicaciones o problemas Con todo eso Voy a esperar un poquito por acá Creo que este tipo Quiere hacer algo Voy a intentarlo A ver que ondas Parece ser que está llegando la B Que es lo que estoy intentando cuidar Para que la maten Perfecto A ver si la morra se rifa Yo ya le di bastante ayuda ahí Ok Una asistencia completamente gratis No tengo problemas Ok En este momento La runa está de préstamo Ya me está dando 190 Básicamente toda la estrategia De este Singed Que les estoy mostrando en pantalla Consiste en hacer proxy Y adelantarte a tu enemigo En cuanto a comprar objetos Para así poder abusar de él Sin ninguna especie de problemas Yo por ejemplo En este caso Lo que voy a proceder a hacer Va a ser comprar esto Y me voy a fijar Cuanto me falta Para comprar las botas de rapidez Y las voy a comprar Ahora instantáneamente Ya que para esta estrategia Como voy a estar haciendo proxy Esquivando gente Va a ser lo más útil Que me puede llegar a pasar En este momento Voy a esperar un poquito Y ahorita me lo voy a comprar Voy a ir tirando el teleport por acá Para que no haya broncas Y vamos a spamear Lo compramos Y listo Ya puedo llegar Puedo limpiar esto Y ya estoy bastante adelantado A lo que viene siendo la Fiora La Fiora tiene un poco de vida Y una llama de armada Yo ya tengo mis botas completas Tengo doble anillo Tengo pociones mejoradas Tengo varita explosiva Y tengo un rubí de vida Entonces Ya es un montón de ventaja Que nos estamos llevando ya a la bolsa También es importante considerar Que ahorita en contra Justamente en la promo Que me está tocando jugar Aquí en Ranked Hay una Bane Y hay una Fiora Que son dos counters Muy fuertes de Singed Entonces Pues es una manera Bastante fructífera De saber Cómo sacar esa especie De partidas adelante Partidas donde tengas No sé Probablemente una Bane en top Una Fiora Una Camille Que Camille de hecho Es el campeón que más odio en top lane Campeones que te pase eso Pues es una excelente opción Que lo lleves de esta manera Yo por ejemplo Ahorita voy a ir a molestarlo Aquí Lo voy a estar jodiendo Puedo venir Ahorita probablemente Me voy a intentar ultear Yo solamente vengo Molesto Ok El vato se esperó A que me metiera la torreta Lo voy a aventar para atrás Mi error completamente Justamente en este punto No debía haber dejado Que me ulteara Pero bueno No importa Tampoco es como que Sea algún problema La Fiora de hecho No se ha podido acercar a mi Ya le llevo casi 30 minios Eso está increíble Hay que ver con la runa esta Me faltan 800 de oro Y es realmente muy poco O sea aquí dice 1300 Sigo 340 más 200 Y en estos momentos La runa a partir de nivel 9 Te empieza a prestar 200 de oro Y con eso te adelantas un montón al juego Algo que puedes hacer Es ya una vez que estás aquí Para adelantarte un poquito más Puedes vender ese anillo Ya que este anillo Es el objeto que más Recuperas dinero Vendiéndolo dentro de todo League of Legends No se sabían ese dato Pero es muy útil ¿Por qué dos anillos? Mucha gente me pregunta ¿Por qué dos anillos? Ok Bastante sencillo Tiene una pasiva que dice Más 25% de vida por pociones Y no es una pasiva única De hecho es básicamente Una estadística que se stackea Entonces el hecho De que tú tengas dos anillos de esos Te hace que tengas Más 50% de vida por pociones Esto antes estaba un poquito más OP Le metieron un ligero nerf a eso Pero realmente funcionaba de huevos Entonces Pues es un dato bastante Bastante interesante Porque Te ayuda a sobrellevar líneas difíciles Partidas como estas Donde realmente necesitas Esa pequeña ventaja extra Que te ayude a sobresalir En toda la partida Yo esta partida La voy a intentar carrear ahorita Apenas tenga mis relays Voy a ir a hacer el próximo Un poquito más adelante De hecho ahorita en línea No debería estar aquí Simplemente estoy Pasando un poquito de tiempo Para terminar de completar El relays Antes de meterme Es básicamente lo único Que estoy buscando Necesito 187 de oro Ok 187 de oro Es aproximadamente Una oleada Y dos minions Por lo cual Voy a ignorar un poco a Fiora Y voy a ir a conseguir La oleada Y los dos minions Vamos a guardar esto Ahorita voy a comprar un pink Y les voy a mostrar Donde ponerlo Donde es una excelente estrategia Porque una de las cosas Para hacer proxy chicos Que no mucha gente te dice Es que ocupas tener buena visión Para control del mapa Donde sea que lo estés haciendo Yo en esos momentos Ya me faltan 37 Como les dije Pues ya básicamente Era uno o dos minions más Y ninguna especie de broncas Igualmente pues con el tiempo Se va cubriendo Y ahorita pues ya puedo venir Puedo limpiar todo esto Tengo unas fotos Que me hacen moverme Bastante rápido Realmente la muerte Del Warwick acá arriba No me afecta mucho Ya que gracias al nerfeo De la jungla Puedes hacer proxy farming Más tranquilo en top lane Ya que el jungla No te va a matar tan fácil Eso fue un buffeo indirecto A Singles Es algo que no mucha gente sabe Es un buffeo indirecto Al proxy farming Ahorita que nerfearon a jungla A Singles le beneficia mucho Ya que si o si Te puedes hacer el dos contra uno Bueno perdón El uno contra dos Si es que estás un poquito Más fuerte de lo normal Perfecto Voy a comprar esto Voy a comprar el pink adelantado Y voy a comprar una alteración De visión lejana Porque en este orden Ok Ahorita van a ver Como lo vamos a empezar a guardear Voy a ir a línea Voy a hacerle un poco de daño Y de ahí me voy a ir a hacer proxy avanzado A como debería hacerlo Acá bajito ya le quitaron la racha a la veina Eso me parece increíble Estuvo muy buena La rotación la verdad De parte de ellos Creo que de momento Las cosas están saliendo super chidas Quise iniciarles un poquito El gameplay desde primeros niveles Para mostrarles Que es lo que pasa un poquito Por mi cabeza Y como pueden ganar una partida Básicamente solamente farmeando Así Super 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 cabrón Haciendo proxy Sin que le tengas que ver la cara A tu enemigo Después llegas en una teamfake Tanqueas avientas a la de carrera Hacia tu equipo Y ganaste la partida Es un campeón La verdad es que bastante divertido Es muy contrario Como suena en jugar Los campeones de League of Legends Tradicionalmente Y la verdad es que es bastante útil Esta especie de situaciones Además cabe destacar Que yo no le había pegado nada A la torre La torreta se está cayendo A pedazos Solamente por el proxy farming Me parece que estos son Los primeros golpes de la torreta Que doy Entonces Eso es otro detalle Es otra ventaja del proxy farming O sea vean mi torreta Y vean la torreta de ella Y eso que yo ni siquiera Le había pegado nada Hasta ahora O sea yo por ejemplo Cuando Fiora te haga algo así Nada más zoneala Espera que se te pase Un poquito el tiempo Y ya de nuevo puedes venir Puedes pegar Molestas Te tomas una poción Y ya excelente O sea no batallas No sufres nada con eso Yo por ejemplo Aquí ya la maté Está muerta la morra Listo Nos venimos Nos vamos por acá El flash realmente Consigna es algo Bastante soropresivo Ya que Ellas no se suelen esperar Que tu te suelas Llevar flash Casi todos los ingres Te suelen llevar gobos Pero para esta estrategia Del mercado del futuro El flash Es tu mejor opción Voy a intentar asegurar Una de las primeras torretas Tengo esto por acá Tengo mi tele por ahorita Por cualquier cosa Pero ya llega el Yasuo Simplemente no tiene sentido Que yo vaya Así que Voy a quedar tirando la torreta De hecho no tengo tele por No sé por qué coño Creí que tenía tele por Lo tengo en un minuto Voy a tirar esto El Warwick Probablemente ahorita va a intentar Venir a por mí Pero pues no tiene mucho sentido Que lo haga Yo estoy por irme De hecho puedo limpiar esto Y puedo empezar a bajar A ver si puedo Ayudarles de alguna manera Acá a esta pelea ¿Por qué? Porque probablemente También va a llegar De algún lado esto Voy a poner este War aquí Y voy a llegar por acá Ok Aquí ya no me conviene pelear Son los 5 Son los 5 Ok Puedo llegar ahorita Y hacer un excelente paro Por acá Si tuviera Ultimate Sería una muy buena entrada Por ahí Ok Tengo ya 1200 de oro Chicos Les voy a mostrar La magia de esta build Y por qué se utiliza flash En estas circunstancias Por qué es tan bueno el flash En esas situaciones Y es bastante sencillo Vamos a armarnos Y este objeto Que no conoce mucha gente El objeto se llama Ensueño de Churelia El ensueño de Churelia Chicos es un objeto Realmente súper poderoso Con Zinget Es un objeto muy barato De armar Es un objeto que te da peso Es un objeto que te da vida Es un objeto que te da movilidad Y la posibilidad de hacer una play Con esta build Y esta estrategia en conjunto Este Zinget Haces proxy farming Todo el early Y en late Lo único que tienes que hacer Es tanquearte un poquito Y empezar a aventar A los enemigos Hacia tu equipo ¿Cómo lo vamos a hacer Con este objeto? El ensueño de Churelia Ahorita que me lo termine de armar Les voy a mostrar Cómo funciona Es muy fácil Realmente si eres una persona Que quiere empezar a jugar top lane Puedes intentar hacer algo También hay como que Cositas por ahí avanzadas Acerca del proxy Ok les voy a mostrar Donde yo pondría mi ping Mi ping yo lo suelo poner Ok Un momento Voy a matar a Warwick Primero que nada Voy a matar a Warwick Voy a aprovechar Para matarlo por ahí De hecho creo que se va a ir La verdad Pero no importa Mi ping yo lo suelo poner Aquí chicos Aquí es el lugar perfecto Para colocar tu ping Sin ninguna especie de broncas Esta morra se va Porque sabes que los minions Ya avanzaron hasta aquí Yo realmente ahorita Mi única necesidad es farmear Me importa un comino matarlos Sin que tienes que jugar Estar farmeando todo el tiempo Ya tengo casi 150 minions De hecho Creo que ya con eso Lo voy a completar Ya tengo los 150 minions Y la neta es un excelente Pero excelente paro Ok vamos a dar un básico Perfecto Oh nos faltan 461 de oro En dos oleadas aproximadamente Ya debería de tenerlo No hay tanta bronca Si nos puede faltar un poco de oro Nos hacemos las rocas Básicamente estamos en un minuto Muy temprano del juego Y ya estamos muy armados Es una excelente ventaja Todo esto Con chingas Las botas que yo recomiendo Son las de mercurio O las de rapidez O las tabi ninja Las recomiendo En muy pocas circunstancias Las tabi ninja Solamente recomendable Si vas contra un Yasuo Si vas contra un Jaxx O campeones de ese estilo Si vas contra campeones Que básicamente dependan muchísimo De sus autoataques De sus básicos Pues solamente en circunstancia Pero normalmente Las que sirven para toda situación Son las de mercurio Las de rapidez Te sirven para Un poquito más para el proxy Las de mercurio Pues son un poquito más para Lo que viene siendo Las teamfakes Perfecto Yo aquí sigo haciendo algo de tiempo Van a venir por mi Vayne y Fiora Que son mis dos counters Así que Voy a intentar Ignorarlas un poco De hecho Me voy a empujar aquí Estoy muerto Es algo que ya había previsto Pero yo ya no tenía escape No tenía para nada Para donde irme Estos dos campeones Son los dos counters Más fuertes de Singed Y realmente terminan siendo Muy complicados Termina siendo muy jodido el tema O sea Realmente termina jodiendo Por completo todo ello Me voy a hacer por acá La brisa de Ether Me faltan 15 de oro Ok Básicamente ya tengo El objeto de la brisa de Ether ¿Por qué? Porque Vayne te baja por porcentaje De daño verdadero Con su re arruinado Que normalmente es un mejor item De Vayne Más W Que te baja también O sea Daño verdadero Aparte la E que te empuja O sea Vayne es un campeón Si o si hecho Para joder a Singed Fiora igualmente Así que Es una excelente partida Para demostrar el potencial Que puedes llegar a tener con él Voy a llegar ahorita Voy a tirar un Tele por ahí Creo que puede llegar a ser muy útil Puedo hacer bastante Voy a tirar el Tele por aquí En unos segundos Creo que podemos hacer Una gran diferencia El ensueño de Churelia Lo voy a empezar a cargar Miren Algo que puede ser Marcas el ensueño de Churelia Por aquí La avientas un poquito atrás Y ya la vas jodiendo Sin ninguna especie de broncas Matamos este Podemos ir ahora por la Fiora Podemos pegar Bastante bien Bastante fácil Vamos a aventar ahorita La Vayne para acá atrás La Vayne se muere Vamos a aventar este tipo por acá Y básicamente con Singed Son las estrategias Que te tienes que marcar Empezar a aventar a los enemigos Tanquear un montón Ralentizar Y joder Con Singed Entre más molesto seas Hay una agenda Que no conoce mucho de Singed Y es que con Singed Realmente te conviene Estar sacando la maestría Porque así haces emputar A los enemigos Y entre ellos más Te persigan más ganas tú Ok Vamos a joderlo por ahí Para retrasarlo un poquito más Vamos a sacar una torreta extra Voy a empezar a farmear Las siguientes oleadas Sin ningún problema Y empezar a dar por ahí Un par de básicos Que nos va a quedar increíble La E siempre guárdatela Para matar los canon Yo así La verdad es que siempre me lo derrobo La E de Singed Mucha gente la subestima Pero eso no solamente empuja Tiene un montón de daño Es una grosería muchas veces Aquí también es súper bueno guardear Aquí o aquí Realmente Depende de lo que ustedes quieran hacer Si están haciendo proxy aquí Si quieren poner un poquito más agresivo Lo ponen un poquito más adelante Como lo acabo de poner yo ahora En cambio Si están del otro lado del mapa El ping lo pueden poner aquí Y el guard normal lo ponen aquí Son los lugares Donde tienes que poner tus guards Para que no te vayan a hacer Para que no te vayan a asesinar Básicamente mientras haces proxy farming Ok ya tengo bastante ventaja Ya tengo casi los 200 minions Vamos 2, 3, 4 Como pueden ver No depende del score Sino depende realmente De todo el farmeo Y todo lo que vas logrando En la partida Y yo ahorita pues estoy marcando Bastante diferencia Con todo lo que estamos haciendo Ok Tengan esto en cuenta Tengo 75 de armadura Y 62 de resistencia mágica ¿Qué significa esto chicos? Como yo esta partida Lo único que voy a hacer Va a ser estar distrayendo Y correr un poquito más rápido Voy a armar un objeto Que me balanceé mi armadura Y mi resistencia mágica ¿Qué objeto hace eso? El Z Starro tiene 55 de armadura Más 55 de resistencia mágica Básicamente tienes La misma estadística Balanceada Más una regeneración de vida Que va a quedarte muy útil Con Zinget Más aparte La utilidad que te ofrece Este objeto Y demás La verdad es un tema Increíble Ok Aquí me voy a meter Estos tipos ya están muertos No lo saben ellos Pero ya están muertos Todos cabrón Ok Nice Voy a seguir jodiendo Por acá un poquito Voy a tirar un W Ya con eso Relentías un poquito Y con eso basta Vienes, rematas Y acabas de carrilear Una teamfake La mejor manera De estar jodiendo chicos Con este objeto Que voy a armar El Z Starro Tengo un video Mostrando como se hace Triple proxy Con este objeto Si lo quieren ver chicos Les voy a dejar por aquí Una anotación arribita Y con esa anotación Van a poder ver Como hacer triple proxy farming Con Zinget Que es un video Ya que subí hace algún tiempo Pero es un video Donde lo explico Bastante detalladamente Te funciona muy bien Desde nivel 1 Proxy farming En el nexo Es de nivel 1 Y te funciona demasiado De huevos Vamos a avanzar Por aquí un poco Voy a retroceder Vamos a aprovechar Que tenemos el heraldo Realmente Ahorita podemos aprovechar Para tirar un montón de cosas Y probablemente Es de una de las partidas Más rápidas De todo el oeste En rank Ahorita se los voy a mostrar Para que vean Que no es mame amigos Ahí retrocedo un poco Para que mi equipo Pueda seguir tirando el nexo O sea básicamente Me lleve al Warwick Conmigo en el flash Y listo Básicamente acabo de terminar Una partida Quitando toda la No se porque dije Básicamente tantas veces En este En este gameplay Pero bueno Voy a comentar Básicamente ahí En los comentarios Recuerden que la meta De mi likes Para esto Les voy a traer Una estrategia buenísima Que para mi es el mejor Top laner de este parche Ya que es una estrategia Por ahí super interesante Super útil Que les puede llegar a funcionar A todos Y nada Nos vemos en el próximo video Gracias por estar por ahí Ya pronto espero Que podamos llegar A los 40 mil suscriptores Gracias por ver el video Gracias por ver el video